Son el principal atractivo de Cuenca. Imponentes atraen la mirada de propios extraños. Son parte fundamental de la ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Son nuestras iglesias que guardan historia y tradición y que durante el feriado por la Semana Santa seguro serán muy visitadas. Se ve que la gente ha vuelto, creo yo, con mayor fervor, con más entusiasmo. Se hacen presentes las familias. Entonces, creo que esto nos llena a todos de esperanza. El pueblo confía en Dios y se ha volcado no solo a las calles, sino a los templos para celebrar nuevamente la Semana Santa con el fervor de antaño. Existe toda una propuesta turística para hacer de su estadía inolvidable. El sistema hotelero está preparado. A más de ello, existen lugares extraordinarios como el Parque Nacional Cajas, donde vivirá una aventura inolvidable. Con toda la confianza, invitamos a los turistas a que visiten la ciudad de Cuenca, la provincia. Estamos con todas las medidas de bioseguridad, los protocolos, que hacen de una estadía acá en la ciudad confortable. Y la Fanesca es el plato típico que no puede faltar en esta fecha. En casi todos los restaurantes de la ciudad, ya se ofrece este exquisito platillo que viene acompañado de maduro, empanada, pescado, lo que se le apetezca. Nosotros creemos que la ciudad de Cuenca tiene que mantener estas tradiciones que vienen ya de cientos de años, y de hecho tiene que empezarse a transmitir también a las nuevas generaciones, que yo veo que tienen muchísima inclinación hacia probar la Fanesca, el arroz con leche, el rosero, la yaguana, etcétera. A propósito de la conectividad desde el mediodía de este jueves, se reabrirá el paso vehicular en el kilómetro 49 y en Sayausí, de la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme, y dependiendo de las condiciones del tiempo, la carretera permanecerá habilitada todo el feriado, hasta el mediodía del próximo lunes. Este tramo de vía complejo, el kilómetro 49, estará obviamente coordinado con el control de la Comisión de Tránsito del Ecuador, tendremos maquinaria en la zona, por si acaso se genera algún tipo de derrumbe, deslizamiento para hacer limpieza inmediata, y también vamos a contar con iluminación en horas de la noche, por la cantidad de nubosidad que a veces se genera en ese sitio. Con estas recomendaciones y muchas otras cosas que encontrará en esta mágica ciudad, a disfrutar el feriado. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.